Como lo hemos indicado a un inicio, continuamos informando, dando detalles y usted también le puede sumarse a las diferentes donaciones. Estas donaciones a todos aquellos animalitos que han resultado afectados por este mega deslizamiento. En este momento ellos están y se encuentran en el refugio Laika, donde se les está brindando la atención, que estos seres vivos también se merecen. Reciben la atención veterinaria entre varios aspectos. Una importante donación que se ha realizado este fin de semana a la ciudadanía, a diferentes organizaciones protectoras de animales, animalistas independientes, que también se han unido para poder brindar ayuda a los responsables y encargados del albergue Laika, que en este momento están con una gran cantidad de animalitos a los que están refugiando. Pues estaremos conociendo todos estos detalles para que los tomen cuenta a continuación. Quiero presentar a Rodrigo Torres, quien es el responsable del refugio Laika, que una vez más nos está acompañando. Y es un grato placer y una vez más felicitarte por el trabajo que vienen realizando tú y toda tu familia. Bienvenido. Muchas gracias, Lore. Claro que sí, estamos aquí cada vez que nos necesitan. Es importante conocer detalles, ¿no? Porque la gente a veces no conoce cada uno de estos detalles, sino a grandes rasgos de lo que pasó. Y la cantidad de animalitos que fueron rescatados. Porque, en cierto, en las redes sociales dicen por más de 100, más de 50, más de 200. ¿Un número exacto aproximado se tiene? Por lo que nos han indicado ayer, alrededor de 400 animalitos. 400. Entre perritos, gatitos, vacas, gallinas, cerdos, conejitos, tuis, todo, ¿no? Más o menos han sido unos 400 animalitos. ¿Y ustedes están haciendo cargo de los perros? Sí, de una buena cantidad de los perros. Ahorita tenemos todavía bajo nuestra responsabilidad alrededor de 32 perritos del deslizamiento. Otros albergues como Peluchín, como los de Saba, como los de Choco, también la comunidad animalera, están con otros perritos también. Ahora, las familias, en una anterior oportunidad me comentabas que sí se trasladaron hasta Laica para poder reconocerlos. ¿Hay algunos de ellos que ya se los llevaron las familias? Sí, han habido reencuentros muy emocionantes. Sí, muy emocionantes. Ya se han llevado dos perritos, definitivamente. Y vienen gente, tres perritos, y vienen gente que no puede llevarse todavía el perrito, pero vienen a visitarlos y demás. Ahorita nos falta reconocer unas 10 familias, 10 perritos, más o menos, 10 familias. ¿Pero fueron reconocidos ya por los dueños? La mayoría sí. ¿Y los que no? Los que no, junto con las otras organizaciones que están dando refugio, pensamos para principios de junio armar una feria de adopciones para darse en adopción. Igual los perritos del refugio, este sábado vamos a hacer una feria de adopción en el teleférico, donde van a estar los perritos grandes. Y bueno, no son del deslizamiento, quédense tranquilos, pero sí nos ayudan llevando perritos que están en este momento en el refugio, porque ahí dan la oportunidad a que nosotros rescatemos alguna más. Claro, y es importante también que tomen en cuenta que pueden adoptar perritos que ya son de tamaño grande, ¿no? Porque por lo general quieren cachorros, pero pueden adaptarse y acostumbrarse igual los que son grandes. El problema con los cachorros es que nunca sabes cuán grandes van a ser. Sí. ¿No? A veces las patitas te engañan. Exacto, no, definitivamente, ¿no? Entonces, lo bueno de tener un perro que ya es mayor, que ya es grande, es que ya sabes cómo es, ¿no? Incluso ya se conoce el nivel de energía, ya se conoce su personalidad y puede ser, es más fácil acoplarla a la de una persona. Exacto, y usted que no importa la edad, tampoco el tamaño. No, para nada. Ni la raza. Ni la raza. Mucho menos. No, menos. Siempre decimos eso. No, hay perritos poderosos que son tranquilísimos y hay perritos supuestamente de compañía que son desastres. Entonces, necesitan personas con mucha energía. Sí, yo siempre digo eso, ¿no? No importa la raza, igual es un perro y tiene cola y es mimoso y cariñoso y todo. Sí, no, seguro. Ahora, en lo del deslizamiento, ¿han estado recibiendo bastante ayuda por parte de la gente que se ha solidarizado y saben, ¿no? Que ellos necesitan de nosotros, porque no hablan. ¿Recibieron una donación? Sí, hemos recibido, la verdad que estamos muy agradecidos, hemos recibido bastante apoyo y solidaridad de la gente, sin la cual, te digo, no hubiéramos podido pasar la primera semana, porque ha sido mucho la cantidad de perritos que teníamos, que había que cuidar y demás, y lo hemos logrado gracias al apoyo de toda la gente linda que nos ha ayudado, ¿no? Bueno, el día de ayer se nos hizo entrega, junto a otros refugios, alrededor de ocho instituciones que hemos recibido, una donación de más o menos 40 mil bolivianos, a través de intervenciones urbanas del Ministerio de Planeamiento. Lo que estamos viendo en imágenes, alimentos, frazaditas. Han sido así unas ochenta casas que se han distribuido entre siete refugios, a nosotros nos han tocado diez, cien frazadas también, lo mismo, y alrededor de, creo que, mil kilos de croquetas, que a nosotros nos ha tocado como cien kilos, una cosa así, lo cual es buenísimo. A nosotros nos sirve para cinco días, pero es buenísimo. Claro, es una gran ayuda. La ministra de Planificación, ¿no? Fue María Arrado, que estuvo presente, y realmente nos han conmovido, porque ahorita toda ayuda es muy bienvenida, y que se solidaricen instituciones y que movilicen a través de intervenciones urbanas. Esto ha sido una grata sorpresa, estamos muy agradecidos todos los animalistas que hemos recibido el apoyo. Pero necesitan igual apoyo. ¿Y alguno de estos animalitos ayer fue adoptado? No, te cuento que no, casi, era la intención poder darle a la ministra o a algunos animalitos. Le cambio. Sí, pero no, lamentablemente, justo nos vino la lluvia, no se pudo coordinar todo, pero bueno, sabemos que tenemos la predisposición de la ministra como para seguir pidiendo apoyo, para que ellos se den comprometido, ayudarnos donando ropita para hacer colchones y demás cosas. También estaba la diputada Valeria Silva. Estaba también la diputada Valeria Silva, dos personas de un gran corazón animalista, por lo que hemos podido conocerlos a ellos. Y que siempre están en este tipo de situaciones, he trabajado también en alguna oportunidad con la diputada, con Valeria Silva, y realmente es animalista también. Sí, ese es, ese es animalista. Tiene un gran corazón. Ahora, Rodri, una pregunta, ¿cómo te animaste a poder recibir a tantos animalitos, siendo que en Laika ya tienes bastantes perritos que están a tu cargo? Porque claro, no es fácil decir, no, yo no los puedo recibir, no, bueno, ustedes vean qué pasa, pero necesitaban ayuda. Pero no fue fácil, ¿no? Tampoco porque hacer el trabajo uno, se necesitan muchas manos. Laura, como te comenté, este es un emprendimiento que lo hemos hecho yo y mi familia, ¿no? Mi familia y yo. Y obviamente que lo vamos a continuar, aunque sean solos, pero lo vamos a continuar porque es nuestra pasión. Siempre lo han hecho así. Y lo hemos hecho, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos estado solos. Pero bueno, hemos visto las necesidades, no podíamos ser indiferentes, no había dónde llevar a los perritos. Hemos visto casos que sí necesitaban mucho apoyo, como Capitán, que estaba aquí la semana pasada. Sí, hermoso. Entonces, nos hemos ajustado, el espacio lo tenemos como para poder recibir a los perritos. Lo que no teníamos era manos como para poder atenderlos, porque el perrito no solamente necesita espacio, necesita atención. Gracias a Dios, nuestro trabajo en el deslizamiento ha hecho que mucha gente venga a apoyarnos como que puede, ¿no? Y mucha gente no puede aportar por ahí croquetas, no puede aportar una frazada o lo que sea. Entonces, viene, dedica su tiempo y hemos conocido gente muy, muy maravillosa. Gente con la que hemos trabajado dentro de, haciendo rescates en el deslizamiento, que merece mucho respeto. Un chico que ha estado casi 48 horas sacando perritos sin parar del deslizamiento, hasta que se cortó el brazo por sacar un gatito y tuvo que parar, no pudo entrar más. Un muchacho que estuvo cavando con sus manos tres horas seguidas para rescatar el cuerpito de un gatito que ya estaba fallecido. Que lamentablemente no tengo su nombre, pero me encantaría, si me ve, que se comunico conmigo, porque obviamente en la ICA queremos darle algún tipo de reconocimiento por eso. Y así deben haber miles de historias. Miles, miles. Gente que no tenía ni para comer y que se ha metido, o gente que no quería parar. Son algunos ejemplos de los que yo he visto y ya han habido mucho. Ahora, Rodri, siguen recibiendo ayuda. Se necesita todavía ayuda porque no es que los perritos comen hoy y mañana. No, comen todos los días. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse contigo? Tal vez llevar donaciones o ir al refugio y estar con ellos, sacarlos a pasear, que también se necesita para desestresarse. Claro. Y como yo digo, vengan al refugio. Necesitamos gente que quiera abrazar perritos. Es lo que necesitamos. Y que no le moleste recibir la niña. Porque es eso. Tú lo abrazas el telán. Y eso te recarga la energía para toda la semana. Entonces, vengan, experimenten, sáquenos a pasear, déles un poco de atención, ayúdenos a arreglar sus casitas, ayúdenos a, no sé, a decorar. Lo que quieran, lo que puedan. Vengan a, o sea, vengan a compartir con los animalitos. Piensen que los animalitos del deslizamiento, la mayoría tenían familia y estaban acostumbrados a un trato de uno a uno. Ahora están en un refugio donde se les puede dar todo el cariño que se pueda, pero son muchos y no hay ese trato personal. Necesitamos ese trato personal y eso solamente se puede dar con mucha gente que venga. Claro. Uno, dos. Necesitamos, tenemos comida, pero necesitamos comida, necesitamos medicamentos, necesitamos apoyo económico para poder llevarlos a la veterinaria, traerlos, comprar y ese tipo de cosas. Pero ellos ya están mejor emocionalmente. Ah, están una maravilla. Tenemos solamente de los treinta y pico de casos que teníamos en el refugio, dos perritos que están, todavía uno está muy asustado y el otro se ha vuelto muy agresivo. Pero bueno, lo estamos trabajando. Es lógico. Es normal, claro, el cambio que están teniendo es un cambio muy fuerte para ellos también. Es así. Son seres vivos y tienen emociones también, ellos también sienten. Me gustaría adoptar a todos. Tengo muchos, pero no puedo, pero algún día, pero de alguna manera sí siempre se puede ayudar. Gracias, Rodri. Gracias a ti. Y es importante conocer, hacer este seguimiento y saber el labor que están haciendo, que no fue solo de un día, sino que ya pasaron semanas, varias semanas y que ustedes continúan ahí en la lucha y trabajando. Y necesitamos apoyo porque esto todavía da hasta principios de mes para ellos y más también. Y más, ¿no? Y para los que ya teníamos, todavía. Es un trabajo que nunca acaba. Muchas gracias y felicidades. A ti, a ti. Listo. A tu familia también. Gracias, Rodri. Permítanos hacer una breve pausa. Ya regresamos. Aguárdenos.